muy buenas amigos de las redes sociales en este caso lo que estoy trayendo hoy son las partidas estas de fornite que estuve haciendo un día por la noche conforme voy haciendo partidas voy a ir haciendo partes de las vencidas y las veces que me han matado en este caso ya veréis que hay trozos que están repetidos y es que en la aplicación de hand light creo yo que no coge bien y lo hace en dos partes y ya lo veréis que hay partes que están repetidas pues nada amigos espero que os guste el vídeo y que os echéis una buena risa cuando digo toma ahora tío ya escucho disparos si y lo acabo de matar bueno lo voy a matar ahora porque y lo acabo de matar bueno lo voy a matar ahora porque no es de nuestro equipo como que no es de nuestro equipo la ana está viva vale me siguen saliendo pasos por el lado o por detrás y por en la izquierda por el tiempo arriba 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 me salen pasos también bien perfecto vamos está entrando dentro o está dentro de la casa o por ahí porque me salen los pasos los ya no pero no estáis no no lo veo en el fondo al día nada porque me han dicho los colegas de echar un nada que me ha traje y estamos aquí y sobre esta forma de hablar a todos no sé que estoy arrancando a ver si lleva el nivel de 200 que soy 150 que tengo aquí eh y te vas a querer a sacar de nuevo no? si vale acabo aquí hay mucha gente eh cuidado que eso dispara los rayos laser de los huevos van por el agua eh se han tirado por el agua van detrás nuestro o sea que los matamos o nos matan vienen por detrás yo lo siento mucho pero me voy a parar ahí no la han matado hombre soy un experto no mierda nos han visto cabron toma por culo quedan 6 mierda cuidado mierda toma toma aquí tengo uno no tengo arma queda uno voy a por él yo te descubro por abajo esta por abajo esta por arriba pero por aquí me lo voy a encontrar toma me lo cepille la acaban por culo esta por arriba pero por aquí me lo voy a encontrar toma la acaban por culo aquí esta bravo alfonso me cago en la virgen no tengo arma no tengo arma por aquí en frente aquí hay gente aquí hay gente la se van por detrás se van por ahí hay gente se van por detrás se van por ahí no tengo arma no a ver que arma yo me he cargado a 2 a mi 8 cuidado cuidado sobre todo en las montañas ojo por detrás por detrás en la montaña por donde estáis vosotros Ana vente por aquí por ahí mira mira vale uno espera uno calado es que no lo veo no tengo de estos míralo ya lo veo no 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 en el último mira el último toma victoria magistral ¡Tomae! Muere, Horta Nada, es que es de nadie, nada Muere, Horta Un poco más De nada, es que es de nada, de nada No me pasa, tío Eh, me ha asustado, joder Me ha asustado Pero Alfonso, ¿para qué me disparas, tío? No Ya hay un pavo ahí Mira, a mí me va, me va inteligente Me tengo que coger sus armas No, te vas a morir, no interesa morir Me interesa avanzar Me están disparando Me están disparando No sé de dónde, pero no lo veo Toma, uno menos Voy a por ti, Ana Voy a por ti Ya estoy, Ana Ahí, Ana, te la vamos Que están hacia aquí He visto uno Ahí Ahí va uno Va para ti, Ana Ya está Vale Ya, ahí Lerona Ya está Lerona Lerona Ya, ahora Quedan Ya, ahora Ya, ahora